hola bienvenidos al canal en el vídeo de hoy vamos a aprender a tejer esta puntilla a crochet para hacer billetas que cualquier principiante puede lograr hacerlo esta puntilla es de tres carreras y si desea seguir aprendiendo a tejer más puntillas para hacer billetas los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perder las novedades todas las semanas los materiales vamos a utilizar para hacer esta puntilla a crochet es una aguja número 2 milímetros y los 100% de algodón y una servilleta de cocina con una base de cadenas múltiplos de 3 esta base de cadenas es muy sencilla comencé prendiendo el hilo aquí en la esquina luego hice dos cadenas un punto bajo deslizado dos cadenas un punto bajo deslizado dos cadenas un punto bajo deslizado dos cadenas y un punto bajo deslizado así hice por toda la vuelta y terminé aquí donde inicie haciendo punto deslizado ahora vamos a comenzar la carrera número 2 porque esta base de cadena vamos a considerarla como carrera número 1 ahora ya estando aquí en esta esquina vamos a hacer tres cadenas enlazamos el hilo y venimos a este espacio de aquí vamos a dejar este por el medio y en el siguiente espacio vamos a hacer un punto alto así seguido de tres cadenas y otro punto alto en el mismo lugar vamos a hacer aquí una v ahora tres cadenas dejamos este espacio y en este punto prendemos con un punto bajo si desean seguir aprendiendo a tejer más puntillas para hacer billetas al final del vídeo les voy a dejar una lista de reproducción con más modelos de puntillas a crochet todas con su paso a paso ahora tres cadenas enlazamos el hilo dejamos este espacio y en el siguiente repetimos un punto alto tres cadenas y otro punto alto en el mismo lugar y así formamos una v ahora una dos tres cadenas dejamos este espacio y en el siguiente punto un punto bajo así ahora tres cadenas enlazamos el hilo dejamos este espacio y en el siguiente enlazamos el hilo dejamos este espacio y en el siguiente repetimos un punto alto tres cadenas y otro punto alto en el mismo lugar así tres cadenas y así vamos a repetir por toda la carrera hasta aquí hasta el final voy a hacer una pausa voy a adelantar mi trabajo y ya regreso y ya estamos aquí para terminar la carrera hicimos las tres cadenas venimos a la esquina y prendemos con un punto bajo ahora vamos a cortar el hilo porque yo quiero que esta puntilla me quede para el lado derecho para esta parte de aquí ahora para comenzar la tercera carrera y última vamos a venir aquí a este punto alto y vamos a amarrar el hilo luego solo rematar y esconder estos pedacitos de hilo ahora bien vamos a venir aquí adentro vamos a pasar la aguja por aquí y hacemos un punto bajo seguido de tres cadenas vamos a enlazar el hilo y dentro de este espacio vamos a hacer dos puntos altos uno y dos seguido de tres cadenas venimos aquí al mismo lugar y prendemos con un punto bajo y así nos quedó un pétalo vamos a correr un poquito para que quepan los demás ahora levantamos tres cadenas y vamos a repetir nuevamente dos puntos altos dentro de ese mismo lugar tres cadenas y un punto bajo aquí dentro del mismo lugar vamos a hacer tres cadenas enlazamos el hilo y vamos a hacer tres puntos altos uno uno dos y tres así luego vamos a arreglar la florecita cuando terminemos y ahora vamos a venir aquí enlazamos el hilo enlazamos el hilo en la aguja y venimos aquí a estas tres cadenas nuevamente donde está la uve y vamos a hacer tres puntos altos uno dos dos y tres ahora una dos tres cadenas venimos aquí al mismo lugar y hacemos un punto bajo tres cadenas dos puntos altos dentro del mismo lugar uno dos tres cadenas y un punto bajo aquí dentro del mismo lugar y así nos quedó el segundo petalito vamos a correr nuevamente los puntos para que quepa éter el tercero y último tres cadenas enlazamos y venimos aquí al mismo lugar y vamos a hacer tres puntos altos uno dos y tres así enlazamos el hilo y venimos a estas tres cadenas nuevamente donde está la uve formada y repetimos lo mismo que hicimos aquí en el segundo diseño no en el primero en el segundo seguido vamos a hacer los tres puntos altos llevamos dos y tres seguido de tres cadenas y un punto bajo aquí en el mismo lugar así tres cadenas dos puntos altos en el mismo lugar uno dos dos puntos altos seguido de tres cadenas y un punto bajo en el mismo lugar ahora vamos a correr esos dos pétalos hacia acá un poquito un punto bajo en el mismo punto bajo en el mismo punto bajo en el mismo lugar uno dos y tres enlazamos el hilo y venimos aquí a estas tres cadenas donde está la uve y repetimos lo mismo que hicimos aquí en los anteriores diseños hacemos los tres puntos altos tres tres cadenas un punto bajo aquí en el mismo lugar subimos con tres cadenas dos puntos altos en el mismo lugar vamos a correr tres cadenas tres cadenas aquí en el mismo lugar prendemos con punto bajo tres cadenas y tres puntos altos uno dos dos y tres enlazamos el hilo y venimos aquí a estas tres cadenas donde está la uve y repetimos la misma secuencia vamos aquí ahora a arreglar los pétalos porque ellos quedan un poco doblados dos y queda muy bonita esta puntilla a crochet que cualquier principiante puede lograr hacerlo bueno yo voy a hacer una pausa voy a continuar repitiendo la misma secuencia y ya regreso para cerrar la carrera y ya estamos aquí para terminar la carrera presten atención en el último pétalo vamos a terminar como iniciamos aquí recuerden que levantamos tres cadenas dos puntos altos y bajamos con tres cadenas así vamos a terminar este pétalo hicimos las tres cadenas dos puntos altos y hacemos ahora las tres cadenas y terminamos aquí en este mismo lugar haciendo punto bajo cortamos el hilo y luego a sólo rematar y esconder estos pedacitos de hilo y así nos quedó nuestra puntilla a crochet fácil de hacer y muy sencilla queda muy bonita bueno hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado no olviden suscribirse y dejar su like un beso y hasta la próxima chao